Hola, yo soy el licenciado Octavio Ducarte, que estamos realizando un programa en vivo y en directo a través de Fama 96.1 y próximamente lo vamos a tener a TV Calle, a través de TV Calle, a través de Fama TV, también por YouTube, pero usted nos puede seguir día a día, vamos a tener personas que hacen de la vida diaria en nuestro estado, en nuestra ciudad, políticos, dirigentes deportivos, culturales, luchadores sociales, la gente del CLAC, la gente del gobierno, las instituciones, tienen que venir acá a informar a través de este programa que es lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, a través de Radio Fama en vivo y en directo, y estaremos por estos canales a través de la red TV Calle y Fama TV, así que lo invitamos a sintonizarnos, ve a unirnos y nos vemos por acá, por este canal, siga usted a través de la red. Gracias.